El final de Nora no decepcionó, Guillermo también se quedó, los villanos pagaron poco tal cual lo mencionamos, era lo que esperábamos realmente, tendríamos que haber tenido un capítulo de dos horas, capítulo final de Diseñando tu Amor. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, bienvenidos a su canal Madison Novelas. Y es que en esta ocasión vamos a hablar de este final, este capítulo ya, 120, capítulo final de Diseñando tu Amor, donde simplemente tuvimos muchas sorpresas. De hecho sí, pues sí lograron su comentario, porque jamás pensamos que íbamos a ver todo lo que sucedió ya el día de hoy. En primer lugar, Nora pagó simplemente por su propia mano, o sea nadie tuvo que mover un dedo, de hecho para que ella pagara, donde fue un buen final. Fue lo más comentado en redes sociales, ella solita se metió gol, se puso ese vestido que había envenenado a esta Yolanda, con el objetivo de hacerle daño a Elena, a Valentina. Pero pues ¿qué pasó? Que se lo puso Nora, ¿no? Y se cumplió su sueño y desfiló y todo, pero pues luego luego salió corriendo y pues se quedó lamentablemente amigos. Ahí se medio arrepintió, ¿no? Pues fue un buen final, fue el mejor final de todos los escenarios que habíamos planteado, porque pues también habíamos dicho que se iba a quedar en el bote. O pues que iba a perder la razón, o que iba a intentar hacer algo en contra de Valentina y pues iba a estar pagando, pero pues jamás imaginamos que se fuera a acabar de esa forma. Por eso les menciono como este personaje no decepcionó y de hecho se llevó casi toda la novela, fue la mejor villana de todas, la que más hizo sufrir a Valentina amigos. Y pues simplemente se convirtió Ale Müller en la consentía de muchos de ustedes, incluido yo también. Ahora que por otro lado, el otro final que no esperábamos, el de Guillermo amigos, se quedó lamentablemente. El día de hoy ya no recibió trasplante lo de Leonardo Bay, lo de Ricardo también, lo de otro personaje también. Donde incluso ustedes mencionó que fue como que un poco a la prisa, ¿no? A las carreras, muy como que acarreada la situación. Pero pues sí amigos, Guillermo se quedó también. Entonces Valentina, ¿no? Por partida doble, porque le pasó con el papá al principio, el papá postizo y luego su verdadero papá no alcanzó a convivir. Ya Guillermo ya no llevó a Elena y a Valentina de la mano, ya no las entregó en el altar con Claudio y con Héctor amigos. Y pues para Patricia, ¿no? Que simplemente perdió la razón. Y Yolanda que pagó ahí, se la despacharon ahí en el bote. Donde pues fueron buenos finales, ¿eh? La verdad no decepcionaron. O sea, por otro lado pues sí pagaron poco, ¿no? Pero pues era, fue más, ¿no? De lo que esperábamos realmente en la novela. No decepcionó, o sea, sí le metieron prisa y todo y dejaron muchos cabos sueltos. Pero los villanos fueron los que mejor manejaron en esta novela. Porque fueron varios y sí tuvieron finales inesperados algunos, ¿eh? No, de hecho Nora fue la que más sorprendió. Y también Yolanda, ¿eh? Dos villanas que pues pagaron muy bien. Tal cual los estábamos esperando y un poco mejor. Donde pues como todo lo que vimos en esta semana y que estuvo como que muy a las prisas. Pues sentimos que nos hubieran regalado, ¿no? Dos horas de esta novela en domingo. Como fue, creerlo todo. Eso hubiera estado muy bien, muy increíble, muy sensacional, amigos. Hubiera estado bueno domingo de dos horas. Y no el día de hoy tan solo una hora. Pues sí, fue una muy buena hora, amigos. Pero pues lamentablemente ya nuestra novela favorita se terminó. Ya el lunes inicia. Afortunadamente contigo sigue protagonizada por Danilo Carrera. Vamos a ver qué tal se pone. Danilo Carrera viene de la previa de Diseñando tu amor. Que era quererlo todo. Entonces va a ser también un hitazo. Así que no se la pierdan, amigos. Vamos a estar hablando el fin de semana, ¿no? De los protagonistas, de la presentación a la prensa. El primer capítulo y primeras impresiones de los avances que han liberado. Así que, pues, nos vemos la siguiente semana, amigos. Cuatro y media de la tarde con la nueva novela de las estrellas. Contigo sí. No se olviden comentar, compartir, suscribir. De igual forma activar campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que publico un novio en este su canal. Madison, novelas. Y pues nada, amigos, me despido. Que sigan teniendo una noche súper mega, increíblemente espectacular. Bye, bye. No, 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 no.